Hola mis amigos, muy buen día, buena madrugada para ustedes ahí en Brasil. Que Dios los bendiga, que Dios los ilumine, que el Espíritu Santo use mi boca para traerles aquello que les dará vida, que les abrirá los ojos espirituales para que ustedes puedan ver con ellos y sepan escoger hacer las propias elecciones, especialmente con respecto al matrimonio, porque tanto el hombre como la mujer, uno necesita del otro. No hay manera de que haya felicidad, el estado espiritual de paz, de alegría, de comodidad, el estado emocional como Dios quiere que tengamos sin el matrimonio. El matrimonio, ya lo dijimos la semana pasada, esta semana, que es la institución más sagrada que existe en la faz de la tierra. Es decir, que Dios creó en la faz de la tierra. Después de crear todo, Él creó el matrimonio. Cuando Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces Él sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo, es decir, el hombre o la mujer. Entonces, ¿qué sucede? Mientras el hombre no encuentre su otra mitad o la mujer no encuentre su otra mitad, mientras no haya un perfecto, un perfecto matrimonio, no habrá felicidad. El sujeto puede tener dinero, puede tener riquezas, puede viajar, puede ver el mundo, puede comer lo mejor, puede satisfacer a su estómago, puede satisfacer a los ojos físicos, puede satisfacer a la carne, puede satisfacer a la carne, puede darle a la carne, lo que quiera. Pero va a llegar un momento de las 24 horas en el que todo será tedioso. Lo que realmente vale la pena es tener un hogar, una familia donde usted pueda compartir y poder vivir de alma a alma, comunicarse uno con el otro y así poder vivir una vida juntos, un solo cuerpo, un solo cuerpo, un solo espíritu, para enfrentar las luchas cotidianas y vencerlas. Con permiso. No hay manera de que el hombre sea feliz sin un matrimonio. No hay manera de que una mujer sea feliz sin un matrimonio. Usted puede verificarlo, comprobarlo, por ejemplo, compruebe en las redes sociales, las empoderadas, las mujeres empoderadas, tienen dinero, tienen poder, tienen éxito, tienen eso, tienen aquello, pero son infelices. Así también son los hombres. Son fuertes, son robustos, tienen un cuerpo musculoso, etcétera y etcétera, pero si no tienen un matrimonio feliz, son infelices. No hay manera. Usted sabe por qué estoy diciendo esto. Usted sabe por qué nuestra alma exige otra persona. Yo diría otra criatura idónea que la complete. Como es mi caso, mi esposa. En el caso de usted que es mujer, un esposo. ¿Sabe por qué es imposible que usted sea feliz? Imposible que sea feliz sin una criatura a su lado. Que sea idónea, que comulgue con usted los mismos pensamientos, etcétera y etcétera. ¿Usted sabe por qué? Porque el matrimonio, como la institución más sagrada que Dios constituyó aquí en la tierra, es una imagen, es una especie, es una representación, es un símbolo de la alianza, del casamiento entre nosotros y él, y él con nosotros, él simbolizando al hombre y ella a la iglesia, a la iglesia. Recuerde que Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es el cabeza de la iglesia, él es el cuerpo. Y la mente es del Espíritu Santo. Vea qué cosa magnífica. Entonces, cuando el matrimonio va mal, la vida particular de la persona va mal, va mal. Voy a decirles algo como experiencia personal. Nosotros tenemos miles y miles de pastores esparcidos por todo el mundo. Somos miles y miles, miles y miles. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un pastor nuestro cae en adulterio, comete adulterio, la primera cosa que él hace es divorciarse. Él tenía ese deseo antes de casarse, ya pensó en el divorcio, ya pensó en el plan B. Y cuando se casa, es decir, un mal pastor, usted dirá, pero caramba, obispo, eso sucede. Claro que sucede. Hay padres, hay obispos, hay todo tipo de personas en todas las áreas de la vida. Existen personas, existen los buenos y existen los malos. Entonces, usted no seguirá el ejemplo de los malos, usted seguirá el ejemplo de los buenos. Entonces, usted comprueba que cuando el matrimonio va mal, cuando el matrimonio del pastor va mal, todo en la vida de él va mal. El ministerio de él es fracasado. Es infructífero. Y eso es a causa de su matrimonio, que es realmente maligno. Se casó mal. Fue atrapado por el infierno. Entonces, yo tengo eso como un ejemplo clásico. Si el pastor es bien casado, entonces su ministerio es excelente. Él florece. Él se encuadra exactamente en aquel Salmo 128. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, que anda en sus caminos. Porque la vida de él es completa. La vida de él es perfecta. Yo diría perfecta. Porque él, el pastor, simboliza, simboliza a nuestro eterno pastor, que es el Señor Jesús. Y él como pastor, como pastor, él cuida a sus ovejas. Y las ovejas son prósperas, son fuertes, son gordas, son robustas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él, el pastor, está bien casado. Está muy bien casado. Entonces, amiga y amigo, este es un ejemplo que traemos a la vida personal. Nosotros vemos eso. Y yo les repito, les repito, si yo no tuviera a una estera en mi vida, la iglesia universal no existiría. De ninguna manera. De ninguna manera. Porque si yo soy fracasado en la vida sentimental, con certeza, el resto de mi vida será yo no voy a conseguir ser feliz. Lo que yo paso para ustedes es un ejemplo. Un ejemplo. Eso sucede así. Delante de mi nariz, las cosas suceden así. Cuando ustedes ven a pastores yéndose, obispos y hablando mal de la iglesia, ¿saben qué hicieron ellos? Cayeron en adulterio. Cayeron en adulterio. Es decir, no se conformaron con su propia esposa, no estaban bien casados y por no ser, no estar bien casados, ellos normalmente se van y pierden incluso la familia. No solo el ministerio, sino también la familia. Entonces, amiga y amigo, volviendo a nuestra piedra fundamental, el casamiento, nuestro matrimonio, su matrimonio, el de su marido, de su esposa, es una representación de su alianza, su alianza con el Señor Dios. En esa alianza no hay divorcios, no hay separación. En esa alianza hay paz y eso cuando el matrimonio está de acuerdo con el modelo bíblico. Los dos tienen el Espíritu Santo. Los dos son de Dios, entonces los dos encajan perfectamente. Y cuando uno no encaja con el otro es porque uno no tiene el Espíritu Santo, no fue sellado con el Espíritu Santo o ni realmente conoce a Dios. Pero cuando la persona es de Dios, las dos son de Dios, entonces el matrimonio es para que sea una maravilla. Porque yo tengo hijos, yo tengo hijos, pero no dejo a Esther para estar con ellos ni Esther deja de estar conmigo para estar con ellos de ninguna manera. Entonces somos carne y uña. En casa es así y siempre fue así. Entonces mi amiga, mi amigo, yo estoy dando estos consejos para que usted piense, usted que es soltero, usted que es divorciado, usted que es divorciada, usted que quiere casarse, ¿cuál es la sugerencia? Primero haga un pacto con Dios, haga alianza con Él, reciba el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo entonces va a orientarlo a usted, a la persona con la que usted va a casarse porque Él como padre, como su padre, hará lo que hizo Abraham, mandó al siervo a buscar una rebeca para Él. Y Dios hará exactamente eso. El propio Espíritu Santo traerá a esa rebeca para usted o a ese Isaac para usted. Pero usted tiene que confiar, usted tiene que esperar, usted tiene que sacrificar, usted tiene que sacrificar porque en una alianza con Dios hay un sacrificio de ambas partes. Jesús hizo el sacrificio de Él y Él continúa haciendo sacrificio por nosotros. Nosotros tenemos que hacer sacrificio por Él para que esa alianza se casamente entre nosotros y Dios, para que sea alianza se mantenga de pie, tiene que haber sacrificio de ambas partes. Incluso siendo el perfecto, Él hace sacrificio por nosotros y si nosotros queremos estar con Él, debemos sacrificar nuestro yo, nuestra voluntad para hacer su voluntad así también en el matrimonio. Si no hay sacrificio del mundo hacia la mujer y de la mujer hacia el marido, no hay manera de que ese matrimonio funcione. Usted entendió, tiene que haber sacrificio de ambas partes. Esther y yo somos muy felices, pero tenemos que hacer sacrificios, tenemos que ceder uno por el otro. Si no hubiera sacrificio, aún teniendo el Espíritu Santo, no funcionará. Entonces, cuando amamos, claro, cuando amamos en el Espíritu, por el Espíritu, el Espíritu de Dios, nosotros sacrificamos uno por el otro y la cosa fluye de manera gloriosa. Mañana hablaremos más al respecto de esta semana, ¿está bien? Dios los bendiga a todos ustedes, no se olvide. Mañana estaremos haciendo la consagración de los militares, una oración especial para las personas que trabajan en la seguridad, en fin, por todo Brasil. Y eso porque conocemos, entendemos la lucha que un policía militar o un policía civil o un policía de cualquier área, ejército, marina, aeronáutica, cualquiera que sea la autoridad policial necesita, necesita fuerza espiritual para soportar la presión porque no debe ser fácil. Entonces, este domingo en todas las iglesias universal del reino de Dios, la consagración de los policías. Dios les bendiga y hasta entonces en el nombre de Jesús. Amén.